Ronnie Villanueva Fajardo es el coordinador de este evento Planes de Vida de 31 Comunidades de las Cuencas de Amazonas, Napo, Italia, Nucuray, Pabayaco y Marañón Esto es organizado por Cedia, que es el Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico Ronnie, el evento es para dar a conocer ya los planes que han desarrollado Sí, justamente el evento es para dar a conocer 31 planes de vida que se han elaborado en este año 2024 En comunidades nativas y campesinas, todas ellas ubicadas en la región Loreto Tenemos planes de vida que vienen del sector Marañón, del Río Napo, del Italia, del Nanay, del Nucuray Son de diferentes sectores ¿Cómo se han elaborado estos planes? ¿En coordinación con la población? Sí, mira, este trabajo de los planes de vida es una coordinación y un trabajo articulado entre la gerencia de pueblos originarios del gobierno regional, entre las organizaciones regionales En este caso, Orpio, Corpi, Ordepía y las comunidades Entonces, es un trabajo articulado entre estas tres instituciones que decimos Identificamos, vemos la necesidad de que las comunidades puedan contar con estos materiales Y se realice el trabajo Ahora, dentro de estas organizaciones, ¿no hay temas de, por ejemplo, el conflicto del tema petrolero, del circuito petrolero? Bueno, dentro de estas comunidades, no se han identificado así como tal problemas grandes Con relación al tema de conflictos petroleros Pero si se ha identificado en alguna de estas comunidades, va a estar plasmado en estos documentos Porque este es un trabajo que se ha hecho de manera individual por comunidad Los compañeros, los especialistas de serie van a las comunidades y hacen un trabajo de cinco días más o menos Con la comunidad y validado en asamblea Y ahora, estos planes de vida, ¿cuánto tiempo tienen de vigencia? ¿Se van actualizando? Estos planes de vida están enfocados para una visión comunal de 10 años La información que se tiene, las actividades que se tienen proyectadas en este plan de vida Están pensados más o menos a una visión de 10 años Para que las comunidades, en base a eso, se planifiquen y puedan hacer sus gestiones E identificar las actividades que ya están acá, que ellos mismos han trabajado en estos talleres ¿Y cómo se va a garantizar el cumplimiento de esos planes? Justamente, ahí es donde funciona el trabajo articulado Si bien es cierto, nosotros como proyecto no tenemos el presupuesto para estar entrando constantemente Y hacer el seguimiento, para eso están las organizaciones Pues que estamos trabajando muy de cerca con Orpio, con Corpi, con Ordepia Ellos constantemente están entrando a las comunidades Entonces, de ellos nos vamos a apoyar para que ellos hagan el seguimiento Para ver si es que estas actividades se vienen ejecutando o ya se han cumplido Ronnie, ¿y qué tipo de actividades a grosso modo hay en estos planes? De todo, porque lo que se hace es un diagnóstico total de la comunidad Por ejemplo, en esta comunidad puede salir que la comunidad quiere gestionar un permiso Para que aproveche el aguaje Puede salir también de que la comunidad necesita que el mejoramiento de la vereda peatonal La construcción de un colegio Puede salir, por ejemplo, el fortalecimiento de la junta directiva Porque han identificado que su junta directiva no está bien fortalecida Para que pueda trabajar con la comunidad Ahora, si, por ejemplo, en una de estas 31 comunidades Hay una jurisdicción, un alcalde ¿El alcalde tendría que guiarse a este plan? Es que la idea es eso Estos documentos están elaborados para eso Facilitar a las autoridades Mira, yo siendo alcalde, ¿qué hiciera? Me fuera a mi jurisdicción y averiguaría qué comunidades cuentan con planes de vida Y jalaría esa información porque yo sé que esta información No es solamente de una persona, es aprobada en asamblea Entonces, como alcalde, esta herramienta para mí sería muy importante No solamente a los alcaldes, a los alcaldes provinciales, distritales El mismo gobierno regional Porque acá se plantean también actividades grandes Construcción de carreteras, que ya lo puede ver el gobierno regional Entonces, las autoridades, los gobiernos locales, regionales Tienen una gran herramienta en sus manos Tienen información que ellos necesitan Para que en base a eso puedan formular proyectos Que en realidad les sirva a la comunidad Para que no vayan con proyectos que, por ejemplo Vamos a sembrar arroz Empieza a hacer todo el gasto Llegas a la comunidad y la comunidad no tiene buen suelo para sembrar arroz Ahorita, ¿este taller es para qué? Para socializar, para que la gente diga Mira, esto, hay que seguir este plan que hemos construido Eso, este taller es justamente Los 31 líderes comunales han salido Y salieron a presentar a las diferentes instituciones Acá tenemos representantes de más de 30 instituciones Que están escuchando este trabajo que vienen realizando las comunidades Muchas gracias Gracias a ustedes